Después de un día de playa, vamos a dejar botellitos en el PECS Estamos formados, venga Hemos venido al PECS ubicado en la vía habitamiento me parece cerca al peaje y aquí está Irving Irving es una máquina que recicla botellitas y por cada botellita te da 10 céntimos como ven ahí, 10 céntimos para que tú puedas pagar tu peaje o sea, recarga tu peaje electrónico y como ven, nos están mirando Irving y vamos a darle de comer las botellitas por aquí tenemos nuestro DNI afiliado a nuestro PECS bueno, luego le ponemos nuestra placa si ustedes desean, pueden donar las botellitas y una vez que ya nos reconoció, abre su boquita e introducimos las botellitas en el Irving Irving a él está pensando y ahí está le ponemos una botellita y nos aumenta un crédito y es importante saber que Irving solamente recibe botellas hasta de litro y medio no de 3 litros, litro y medio como les menciono a Lesslie el máximo supuestamente aquí dice que es 1.5 litros aquí tenemos un cito fresh de 1.5 litros una bebida muy rica así que vamos a ver si es que Irving lo detecta como botellita está ahí nos lo está mirando y efectivamente la regla así como botellas y hay botellitas chiquititas por ejemplo las chiqui o así de los mini no recibe si, las identifica como basura y no las quiere consumir a pesar de que estas botellas siguen siendo PET y son estas que te dan típico en el juguito o en el desayuno de las personas Irving no reconoce el tamaño ni la forma y lo reconoce como basura vamos a verlo aquí Irving lo reconoce como basura y se molesta de hecho no se molesta con nosotros si te dice, te pone ahí ¿no? que tienes 2 basuritas y bueno en este caso estamos ya con 30 botellitas a veces cuando pones 2 o 3 botellitas chiquitas Irving la reconoce como una botella más ahora, sería chévere que para personas como nosotros que traemos bastantes botellitas hay una opción en donde puedas poner varias y que el sensor las detecte o simplemente que haya alguien que te puede decir ¿ya cuántas tienes? entonces como 50 botellitas ya te voy a poner 50 puntos a tu cuenta ¿no? porque realmente no hay nike en control esto y de hecho hay un montón de botellitas que cualquier persona podría agarrar y colocarlas ahí ¿no? y bueno si no puedes venir hasta aquí que es este... la vía de habitamiento que está cerca como la Javier Prada, la Molina también tienen un Irving en el Real Plaza de Salaberry por si es que quieren rebajar estas botellitas y hacer buen uso del reciclaje y además ahorrarse unas moneditas en su PEX diario así como yo al menos que uso el PEX cada vez que tengo que salir de casa tanto para entrar o para salir de mi casa para ir al trabajo o ir de paseo a algún lugar a las tiendas tengo que pasar por el peaje así que esta opción que básicamente es gratuita porque usas tus botellas de consumo diario es excelente para mí deberían impulsar este tipo de iniciativas y poner más Irving en diferentes puntos de la ciudad inclusive deberían ponerlas en las playas ya que estamos en la época de verano y las personas siempre consumen bebidas embotelladas ya sea gaseosas, refrescos, lo que sea y esto acá es una opción excelente inclusive debería haber otras marcas que hagan ese tipo de consumo en donde tú puedas juntar una cierta cantidad de puntos y reclamarlos por merchandising o por algún tipo de este tipo de cosas que necesitas algún premio entrar a algún tipo de sorteo pero impulsar esto una máquina tan sencilla que simplemente recolecta botellas y te da puntitos así de sencillo no debe ser ni siquiera muy costoso implementarlo en diferentes lugares ojalá más marcas puedan copiar o adaptar este tipo de tecnologías para poder ayudar al medio ambiente e incitar a las personas a hacer un reciclaje y uso correcto del plástico que no termine en lugares pues indebidos como es el mar o algunos ríos bueno y ahora estamos con la última botellita que nos queda hacemos la última vez el proceso y listo no tenemos más así que ahí ponemos canjear 14 soles con 60 lo que hemos juntado con Irving así que ya saben si quieren ahorrarse platica juten sus botellitas y vengan a Irving pongan su dni su placa y empiecen a canjear sus botellas a 10 centimos cada una ¡Gracias!